El Apocalipsis, Capítulo 1 Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de Aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Dice el Señor Dios, Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy el que es, que siempre era, y que aún está por venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, soy hermano de ustedes, y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor, y yo estaba adorando en el espíritu. De repente, oí detrás de mí una fuerte voz, como un toque de trompeta, que decía, Escribe en un libro todo lo que veas, y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al hijo del hombre. Vestía una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía siete estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí, y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete candelabros. Son las siete iglesias. Capítulo 2 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por diez días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, venderé a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Teatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento. Y los que cometen adulterio con ella, sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Teatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza. Verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más. Solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre. Y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Capítulo 3 Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de Aquel que tiene el Espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y retenlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo, vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de Aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que Él abre nadie puede cerrar y lo que Él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de Aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un guento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Capítulo 4 Capítulo 4 Encontraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante, yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban veinticuatro tronos en los cuales estaban sentados veinticuatro ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había siete antorchas con llamas encendidas. Esto es el espíritu de Dios de siete aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había cuatro seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león y el segundo era como un buey. El tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía seis alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente. ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo es mi Señor Dios! ¡El Todopoderoso! ¡El que siempre vivimos! ¡Que es! ¡Y que aún está por venir! Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los veinticuatro ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues Tú creaste todas las cosas, y existen porque Tú las creaste según Tu voluntad. Capítulo 5 Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Vi a un ángel poderoso, que reclamaba con fuerte voz, ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los veinticuatro ancianos me dijo, Deja de llorar. Mira el león de la tribu de Judá. El heredero del trono de David ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus siete sellos. Entonces vi a un cordero, que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie, entre el trono y los cuatro seres vivientes, y en medio de los veinticuatro ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que representan los siete aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante, y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras. ¡Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo! ¡Pues tú fuiste sacrificado! ¡Y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación! ¡Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios! y reinarán sobre la tierra entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos ellos cantaban en un potente coro y entonces oía toda criatura en el cielo en la tierra debajo de la tierra y en el mar que cantaban le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre y los cuatro seres vivientes decían y los 24 ancianos se postraron y adoraron al cordero capítulo 6 mientras miraba el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria cuando el cordero cuando el cordero rompió el segundo sello oí que el segundo ser viviente decía entonces apareció otro caballo de color rojo entonces apareció otro caballo de color rojo y vi un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día y no desperdicies el aceite de oliva y el vino cuando el cordero rompió el cuarto sello oí que el cuarto ser viviente decía levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido el jinete se llamaba muerte y su compañero era la tumba a estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre y con enfermedad y con animales salvajes cuando el cordero rompió el quinto sello vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de dios y por haber sido fieles en su testimonio ellos clamaban al señor y decían oh señor soberano santo y verdadero santo y verdadero cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansarán un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos los consiervos de jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires mientras yo miraba el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento el cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar entonces todo el mundo los reyes de la tierra los gobernantes los generales los ricos los poderosos todo esclavo y hombre libre se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas que caigan sobre los otros caigan sobre los otros caigan sobre los otros córdanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de su ira y quien podrá sobrevivir y quien podrá sobrevivir Capítulo 7 Después vi a cuatro ángeles Que estaban de pie en las cuatro esquinas de la tierra Sujetaban los cuatro vientos Para que no soplaran sobre la tierra Ni sobre el mar Ni sobre ningún árbol Vi a otro ángel que subía del oriente Llevando el sello del Dios viviente Gritó a los cuatro ángeles Que habían recibido poder Para dañar la tierra y el mar ¡Esperen! No hagan daño a la tierra Ni al mar ni a los árboles Hasta que hayamos puesto el sello de Dios En la frente de sus siervos Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios Fueron sellados 144.000 de todas las tribus de Israel De la tribu de Judá 12.000 De la tribu de Rubén 12.000 De la tribu de Gad 12.000 De la tribu de Hacer 12.000 De la tribu de Neftalí 12.000 De la tribu de Manasés 12.000 De la tribu de Simeón 12.000 De la tribu de Leví 12.000 De la tribu de Isaacar 12.000 De la tribu de Zabulón 12.000 De la tribu de José 12.000 De la tribu de Benjamín 12.000 Después de esto Vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación Tribu y lengua Que era tan numerosa que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero 13.000 Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras 14.000 Y gritaban con gran estruendo 15.000 La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero 15.000 Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono Y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes 15.000 Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios 16.000 Cantando Amén La bendición y la gloria y la sabiduría Y la acción de gracias y el honor Y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios Por siempre y para siempre Amén Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté Tú eres quien lo sabe Señor Entonces él me dijo Estos son los que murieron en la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero Por eso están delante del trono de Dios Y les sirven día y noche en su templo Y aquel que está sentado en el trono Les dará refugio Nunca más tendrán hambre ni sed Nunca más les quemará el calor del sol Pues el Cordero Que está en el trono será su pastor Él los guiará A manantiales del agua que da vida Y Dios le secará cada lágrima de sus ojos Capítulo 8 Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo Hubo silencio por todo el cielo durante una media hora Vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios A los cuales se les dieron siete trompetas Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro Para quemar incienso y se paró ante el altar Se le dio una gran cantidad de incienso Para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios Como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono El humo del incienso Mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios Subió hasta la presencia de Dios Desde el altar donde el ángel lo había derramado Entonces el ángel llenó el recipiente Para quemar incienso con fuego del altar Y lo lanzó sobre la tierra Y hubo truenos con gran estruendo Relámpagos Y un gran terremoto Entonces los siete ángeles con las siete trompetas Se prepararon para hacerla sonar El primer ángel tocó su trompeta Y fueron lanzados sobre la tierra granizo Y fuego mezclados con sangre Se incendió la tercera parte de la tierra Y se quemó la tercera parte de los árboles Y toda la hierba verde Entonces el segundo ángel tocó su trompeta Y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar La tercera parte de las aguas del mar Se convirtió en sangre Murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar Y fue destruida la tercera parte de todos los barcos Entonces el tercer ángel tocó su trompeta Y una gran estrella cayó del cielo Ardiendo como una antorcha Cayó sobre una tercera parte de los ríos Y sobre los manantiales de agua El nombre de la estrella era Amargura Hizo que la tercera parte de las aguas Se volviera amarga Y mucha gente murió por beber de esa agua amarga Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta Y se dañó la tercera parte del sol Y la tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas Y se oscurecieron Así que la tercera parte del día quedó sin luz Y también la tercera parte de la noche Entonces miré Y oí la voz de un águila Que cruzaba los cielos gritando fuerte ¡Terror! ¡Terror! ¡Terror para todos los habitantes de este mundo! ¡Por lo que vendrá Cuando los últimos tres ángeles ¡Toquen sus trompetas! Capítulo 9 Entonces el quinto ángel tocó su trompeta Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo Cuando lo abrió Salió humo como si fuera de un gran horno Y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo Entonces del humo salieron langostas Y descendieron sobre la tierra Y se les dio poder para picar como escorpiones Se les ordenó que no dañaran la hierba Ni las plantas ni los árboles Sino solamente a las personas Que no tuvieran el sello de Dios en la frente Se les ordenó que no las mataran Sino que las torturaran durante cinco meses Con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión Durante esos días Las personas buscarán la muerte Pero no la encontrarán Desearán morir Pero la muerte escapará de ellas Las langostas parecían caballos preparados para la batalla Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza Y las caras parecían humanas Su cabello era como el de una mujer Y tenían dientes como los del león Llevaban puestas armaduras de hierro Y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra Que se apresura a la batalla Tenían colas que picaban como escorpiones Y durante cinco meses Tuvieron el poder para atormentar a la gente Su rey es el ángel del abismo sin fondo Su nombre El destructor En hebreo es Abadón Y en griego es Apolión El primer terror ya pasó Pero mira Vienen dos terrores más Entonces el sexto ángel tocó su trompeta Y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro Que está en la presencia de Dios Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta Suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora Ese día Ese mes Y ese año Fueron desatados para matar A la tercera parte de toda la gente de la tierra Oí que su ejército estaba formado por doscientos millones de tropas a caballo Así en mi visión Vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego Azul oscuro y amarillo La cabeza de los caballos era como de león Y de la boca le salía fuego Humo Y azufre ardiente La tercera parte de toda la gente de la tierra Murió a causa de estas tres plagas El fuego El humo Y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola Pues sus colas tenían cabezas como de serpiente Con el poder para herir a la gente Sin embargo, los que no murieron en esas plagas Aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera Ídolos que no pueden ni ver ni oír ni caminar Esa gente No se arrepintió de sus asesinatos Ni de su brujería Ni de su inmoralidad sexual Ni de sus robos Capítulo 10 Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo Envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza Su cara brillaba como el sol Y sus pies eran como columnas de fuego En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto Se paró con el pie derecho sobre el mar Y el pie izquierdo sobre la tierra Y dio un fuerte grito Como el rugido de un león Y cuando gritó Los siete truenos respondieron Cuando hablaron los siete truenos Yo estuve a punto de escribir Pero oí una voz del cielo que decía Guarda en secreto lo que los siete truenos dijeron Y no lo escribas Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar Y sobre la tierra Levantó la mano derecha hacia el cielo Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre Quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos La tierra y todo lo que hay en ella Y el mar y todo lo que hay en él El ángel dijo Ya no habrá más demora Cuando el séptimo ángel toque su trompeta El misterioso plan de Dios se cumplirá Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos Los profetas Después la voz del cielo me habló de nuevo Ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel Que está de pie sobre el mar Y sobre la tierra Así que me acerqué al ángel Y le dije que me diera el pequeño rollo Él me dijo Sí, tómalo y cómelo Será dulce como la miel en tu boca Pero se volverá amargo en tu estómago Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel Y me lo comí Fue dulce en mi boca Pero cuando lo tragué Se volvió amargo en mi estómago Entonces se me dijo Tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos Naciones Lenguas Y reyes Capítulo 11 Luego me fue dada una vara para medir Y se me dijo Ve y mide el templo de Dios y el altar Y cuenta el número de adoradores Pero no midas el atrio exterior Porque ha sido entregado a las naciones Las cuales pisotearán la ciudad santa Durante cuarenta y dos meses Mientras tanto yo Daré poder a mis dos testigos Y ellos se vestirán de tela áspera Y profetizarán durante esos mil doscientos sesenta días Estos dos profetas son los dos olivos Y los dos candelabros que están delante del Señor de toda la tierra Si alguien trata de hacerles daño Sale fuego de sus bocas Y consume a sus enemigos Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño Ellos tienen el poder de cerrar los cielos Para que no llueva durante el tiempo que profeticen También tienen el poder de convertir los ríos y los mares en sangre Y de azotar la tierra cuantas veces quieran Con toda clase de plagas Cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio La bestia que sube del abismo sin fondo Declarará la guerra contra ellos Los conquistará Y los matará Y sus cuerpos quedarán tendidos en la calle principal de Jerusalén La ciudad que simbólicamente se llama Sodoma Y Egipto La ciudad en la cual su Señor fue crucificado Y durante tres días y medio Todos los pueblos y todas las tribus Lenguas y naciones Se quedarán mirando los cadáveres A nadie se le permitirá enterrarlos Los que pertenecen a este mundo Se alegrarán Y se harán regalos unos a otros Para celebrar la muerte de los dos profetas Que los habían atormentado Pero después de tres días y medio Dios sopló vida en ellos Y se pusieron de pie El terror se apoderó de todos los que estaban mirándolos Luego una fuerte voz del cielo Llamó a los dos profetas ¡Suban aquí! Entonces ellos subieron al cielo En una nube mientras sus enemigos los veían En ese mismo momento Hubo un gran terremoto Que destruyó la décima parte de la ciudad Murieron siete mil personas en el terremoto Y todos los demás quedaron aterrorizados Y le dieron la gloria al Dios del cielo El segundo terror ya pasó Pero mira El tercer terror viene pronto Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta Y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor Y de su Cristo Los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos Delante de Dios Se postraron rostro en tierra Y lo adoraron diciendo Te damos gracias Señor Dios El Todopoderoso El que es Y que siempre fue Porque ahora Has tomado tu gran poder Y has comenzado a reinar Las naciones se llenaron de ira Pero ahora El tiempo de tu ira ha llegado Es tiempo de juzgar a los muertos Y de recompensar a tus siervos Los profetas Y también a tu pueblo santo Y a todos los que temen tu nombre Desde el menos importante Hasta el más importante Es tiempo de destruir A todos los que han causado destrucción En la tierra Después se abrió en el cielo El templo de Dios Y el arca de su pacto Se podía ver dentro del templo Salieron relámpagos Rugieron truenos y estruendos Y hubo un terremoto Y una fuerte tormenta De granizo Capítulo 12 Entonces fui testigo De un suceso De gran importancia En el cielo Vi a una mujer Vestida del sol Con la luna debajo De los pies Y una corona De doce estrellas Sobre la cabeza Estaba embarazada Y gritaba A causa de los dolores De parto Y de la agonía De dar a luz Luego fui testigo De otro suceso Importante En el cielo Vi a un gran dragón rojo Con siete cabezas Y diez cuernos Y una corona En cada cabeza Con la cola Arrastró La tercera parte De las estrellas En el cielo Y las arrojó A la tierra Cuando la mujer Estaba a punto De dar a luz El dragón Se paró Delante de ella Listo para devorar Al bebé En cuanto naciera Ella dio a luz A un hijo Que gobernaría Todas las naciones Con vara de hierro Al dragón Le arrebataron El hijo Y lo llevaron Hasta Dios Y su trono Y la mujer Huyó al desierto Donde Dios Había preparado Un lugar Para que la cuidaran Durante mil doscientos Sesenta días Entonces hubo guerra En el cielo Miguel y sus ángeles Lucharon contra el dragón Y sus ángeles El dragón Perdió la batalla Y él Y sus ángeles Fueron expulsados Del cielo Este gran dragón La serpiente antigua Llamada diablo O satanás El que engaña Al mundo entero Fue lanzado a la tierra Junto con todos Sus ángeles Luego oí una fuerte voz Que resonaba Por todo el cielo Por fin han llegado La salvación Y el poder El reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Pues el acusador De nuestros hermanos El que los acusa Delante de nuestro Dios Día y noche Ha sido lanzado A la tierra Ellos Lo han vencido Por medio De la sangre Del cordero Y por el testimonio Que dieron Y no amaron Tanto la vida Como para tenerle Miedo A la muerte Por lo tanto ¡Alégrense! ¡Oh cielos! Y alégrense Ustedes Los que viven En los cielos Pero el terror Vendrá Sobre la tierra Y el mar Pues el diablo Ha descendido A ustedes Con gran furia Porque sabe Que le queda Poco tiempo Cuando el dragón Se dio cuenta De que había sido Lanzado a la tierra Persiguió a la mujer Que había dado a luz Al hijo varón Pero a ella Se le dieron Dos alas Como las de una Gran águila Para que pudiera Volar al lugar Que se había preparado Para ella En el desierto Allí Sería cuidada Y protegida Lejos del dragón Durante un tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Luego El dragón Trató de ahogar A la mujer Con un torrente De agua Que salía De su boca Pero entonces La tierra Ayudó a la mujer Y abrió la boca Y tragó al río Que brotaba De la boca Del dragón Así que el dragón Se enfureció Contra la mujer Y le declaró La guerra Al resto De sus hijos A todos Los que obedecen Los mandamientos De Dios Y se mantienen Firmes En su testimonio De Jesús Entonces El dragón Se plantó A la orilla Junto al mar Capítulo 13 Después Vi a una bestia Que subía del mar Tenía siete cabezas Y diez cuernos Y una corona En cada cuerno Y escrito En cada cabeza Habían hombres Que blasfemaban A Dios Esta bestia Se parecía A un leopardo Pero tenía Las patas De un oso Y la boca De un león Y el dragón Le dio a la bestia Su propio poder Y trono Y gran autoridad Vi que una De las cabezas De la bestia Parecía estar Herida de muerte Pero la herida Mortal sanó Todo el mundo Se maravilló De este milagro Y juró Lealtad Y juró lealtad A la bestia Adoraron al dragón Por haberle dado Semejante poder A la bestia Y también Adoraron a la bestia Exclamaban ¿Quién es tan grande Como la bestia? ¿Quién puede luchar Contra ella? ¿Quién puede luchar Contra ella? A la bestia Se le permitió Decir grandes blasfemias Contra Dios Y se le dio autoridad Para hacer Todo lo que quisiera Durante 42 meses Y abrió Y abrió la boca Con terribles blasfemias Contra Dios Maldiciendo Su nombre Y su habitación Es decir A los que habitan En el cielo Además Se le permitió A la bestia Hacer guerra Contra el pueblo Santo de Dios Y conquistarlo Y se le dio autoridad Para gobernar Sobre todo pueblo Y toda tribu Lengua y nación Y adoraron A la bestia Todos los que Pertenecen a este mundo Aquellos Cuyos nombres No estaban escritos En el libro De la vida Que pertenece Al cordero Que fue sacrificado Antes de la creación Del mundo El que tenga oídos Para oír Que escuche Y entienda Todo el que esté Destinado a la cárcel A la cárcel Será llevado Todo el que esté Destinado a morir A espada Morirá A filo de espada Esto significa Que el pueblo De Dios Tiene que soportar La persecución Con paciencia Y permanecer fiel Luego vi a otra bestia Esta salía De la tierra Tenía dos cuernos Como los de un cordero Pero hablaba Con la voz De un dragón Ejercía Toda la autoridad De la primera bestia Y exigía Que toda la tierra Y sus habitantes Adoraran A la primera bestia La que se había Recuperado De su herida mortal Hacía milagros Asombrosos Incluso Que cayera fuego Del cielo A la tierra Mientras todos Observaban Con los milagros Que se le permitió Hacer en nombre De la primera bestia Engañó A todos Los que pertenecen A este mundo Les ordenó Que hicieran Una gran estatua De la primera bestia La cual estaba Herida de muerte Y después Volvió a la vida Luego Se le permitió Dar vida A esa estatua Para que pudiera Hablar Entonces La estatua De la bestia Ordenó Que todo El que se negara A adorarla Debía morir Además Exigió Que a todos Pequeños Y grandes Ricos Y pobres Libres Y esclavos Se les pusiera Una marca En la mano derecha O en la frente Y nadie podía Comprar Ni vender Nada Sin tener Esa marca Que era El nombre De la bestia O bien El número Que representa Su nombre Aquí Se requiere Sabiduría El que Tenga Entendimiento Que resuelva El significado Del número De la bestia Porque es El número De un hombre Su número Es 666 Capítulo 14 Luego Vi al cordero De pie Sobre el monte Sion Y con él Había 144 mil Que tenían El nombre Del cordero Y el de su padre Escrito En la frente Y oí Un sonido Que venía Del cielo Era como El rugido De grandes Olas Del mar O el retumbar De fuertes Truenos Parecía El sonido De muchos Arpistas Tocando Juntos Ese gran Coro Entonaba Un nuevo Canto Maravilloso Delante Del trono De Dios Y delante De los Cuatro Seres Vivientes Y los Veinticuatro Ancianos Nadie Podía Aprender Ese canto Aparte De los 144 mil Que habían Sido Rescatados De la tierra Ellos Se han Mantenido Tan puros Como Vírgenes Y son Los que Siguen Al cordero Donde Quiera Que va Han Sido Comprados De entre Los Pueblos De la tierra Como Ofrenda Especial Para Dios Y Para El Cordero Ellos No Han Dicho Mentiras Y Son Intachables Y Vi A Otro Ángel Que Volaba Por El cielo Y Llevaba La Eterna Buena Noticia Para Proclamarla A Los Que Pertenecen A Este Mundo A Todo Pueblo Y Toda Nación Tribu Y Lengua Gritaba Teman A Dios Denle Gloria A Él Porque Ha Llegado El Tiempo En Que Ocupe Su Lugar Como Juez Adoren Al Que Hizo Los Cielos La Tierra El Mar Y Todos Los Manantiales De Agua Luego Otro Ángel Lo siguió Por El Cielo Mientras Gritaba Babilonia Ha Caído Cayó Esa Gran Ciudad Porque Hizo Que Todas Las Naciones Del Mundo Bebieran El Vino De Su Apasionada Inmoralidad Después Un Tercer Ángel Lo Siguió Mientras Gritaba Todo El Que Adore A La Bestia Y A Su Estatua O Acepte Su Marca En La Frente O En La Mano Tendrá Que Beber El Vino De La Ira De Dios Que Se Ha Servido Sin Diluir En La Copa Del Furor De Dios Ellos Serán Atormentados Con Fuego Y Azufre Ardiente En Presencia De Los Ángeles Santos Y Del Cordero El Humo De Su Tormento Subirá Por Siempre Jamás Y No Tendrán Alivio Ni De Día Ni De No No De Porque Adoraron A Bestia Y A Su Estatua Y Aceptaron La Marca De Su Nombre Esto Significa Que El Pueblo De Dios Tiene Que Soportar La Persecución Con Paciencia Obedeciendo Sus Mandamientos Y Manteniendo La Fe En Jesús Y Oí Una Voz Del Cielo Que Decía Escribe Lo Siguiente Benditos Son Los Que De Ahora En Adelante Mueran En El Señor El Espíritu Dice Si Ellos Son En Verdad Benditos Porque Descansarán De Su Arduo Trabajo Pues Sus Buenas Acciones Los Siguen Entonces Vi Una Nube Blanca Y Sentado En La Nube Estaba Alguien Parecido Al Hijo Del Hombre Tenía Una Corona De Oro En La Cabeza Y En La Mano Una Oz Afilada Entonces Vino Otro Ángel Desde El Templo Y Le Gritó Al Que Estaba Sentado En La Nube Da Da Rienda Suelta A La Oz Porque Ha Llegado El Tiempo Para Cosechar Ya Está Madura La Cosecha En La Tierra Y El Que Estaba Sentado En La Nube Pasó La Oz Sobre La Tierra Y Toda La Tierra Fue Cosechada Después Vino Otro Ángel Desde El Templo Que Está En El Cielo Y Él También Tenía Una Oz Afilada Luego Otro Ángel Que Tenía Poder Para Destruir Con Fuego Vino Desde El Altar Y Le Gritó Al Ángel Que Tenía La Oz Afilada Pasa Ahora Tu Oz Y Junta Los Racimos De Los Viñedos De La Tierra Porque Las Uvas Ya Están Maduras Para El Juicio Así Que El Ángel Pasó Su Oz Sobre La Tierra Y Echó Las Uvas En El Gran Lagar De La Ira De Dios Las Uvas Fueron Pisadas En El Lagar Fuera De La Ciudad Y Del Lagar Brotó Un Río De Sangre De Unos 300 Kilómetros De Largo Que Llegaba Hasta Los Frenos De Un Caballo Capítulo 15 Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. Siete ángeles sostenían las últimas siete plagas, que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los siete ángeles que sostenían las siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los cuatro seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los siete ángeles terminaran de derramar las siete plagas. Entonces uno de los cuatro seres vivientes le entregó a cada uno de los siete ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. Capítulo 16 Luego oí una voz potente que venía del templo, y decía a los siete ángeles, ¡Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas que contienen la ira de Dios! Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y éstos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía, ¡Oh santo, el que es y que siempre era! ¡Tú eres justo, porque has enviado estos juicios! Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, ¡tú les has dado a beber sangre! ¡Es su justa recompensa! Y oí una voz que venía del altar y decía, ¡Sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso! ¡Tus juicios son verdaderos y justos! Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor, y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas, pero no se arrepintieron de sus fechorías, ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros, y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor, en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan, y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos, en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito. ¡Todo ha terminado! Entonces rugieron y retumbaron truenos, y salieron relámpagos, y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia, y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas, y las montañas se vinieron abajo, y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo, y piedras de granizo, como de treinta y cuatro kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Capítulo diecisiete Uno de los siete ángeles que derramaron las siete copas se acercó y me dijo, Ven conmigo, y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades, y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso. Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado, y el ángel me preguntó, ¿Por qué te asombras tanto? Te explicaré el misterio de esta mujer, y de la bestia con siete cabezas y diez cuernos, sobre la que ella está sentada. La bestia que viste, antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo, e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia, que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna. También representan siete reyes. Cinco reyes ya han caído. El sexto reina actualmente. Y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el octavo rey. Este rey es como los otros siete, y él también va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos de la bestia son diez reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los diez estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque él es el Señor de todos los señores, y el Rey de todos los reyes. Y los que él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con él. Luego el ángel me dijo, Las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus diez cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente. Un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen. Y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Capítulo 18 Después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad. Y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito. ¡Ha caído Babilonia! ¡Cayó esa gran ciudad! ¡Se ha convertido en una casa para los demonios! ¡Es una guarida para todo espíritu inmundo! ¡Un nido para todo buitre repugnante! ¡Y una cueva para todo animal sucio y espantoso! ¡Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad! Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos los comerciantes del mundo se han enriquecido. después oí otra voz que clamaba desde el cielo ¡Pueblo mío! ¡Salgan de ella! ¡No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella! ¡Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo! ¡Y Dios se acuerda de sus maldades! ¡Háganle a ella lo que ella les ha hecho a otros! ¡Denle doble castigo por todas sus maldades! Ella preparó una copa de terror para otros así que preparen el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo ¡Soy reina en mi trono! No soy ninguna viuda indefensa ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto estas plagas le llegarán en un solo día la muerte el lamento y el hambre. Ella será totalmente consumida por el fuego porque el Señor Dios quien la juzga es poderoso. y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. aterrorizados por su gran tormento los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible para ti! ¡Oh Babilonia! ¡Tú! ¡Gran ciudad! ¡En un solo instante el juicio de Dios cayó sobre ti! Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Ella compró grandes cantidades de oro plata joyas y perlas lino de la más alta calidad púrpura seda y tela de color escarlata objetos hechos con la fragante madera de alerce artículos de marfil y objetos hechos con madera costosa y bronce hierro y mármol también compró canela especias especias aromáticas mirra incienso vino aceite de oliva harina refinada trigo ganado ovejas caballos carretas y cuerpos es decir esclavos humanos de las delicias que tanto amabas ya no queda nada todos tus lujos y el esplendor se han ido para siempre y ya nunca volverán a ser tuyos los comerciantes que se enriquecieron vendiéndole esas cosas se mantendrán a distancia aterrados por el gran tormento de ella llorarán y clamarán que terrible que terrible que terrible para esa gran ciudad ella se vestía de púrpura de la más alta calidad y lino escarlata adornada con oro piedras preciosas y perlas en un solo instante toda la riqueza de la ciudad se esfumó se esfumó y todos los capitanes de los barcos mercantes y los pasajeros los marineros y las tripulaciones se mantendrán a distancia todos clamarán cuando vean subir el humo y dirán ¿dónde? ¿dónde habrá una ciudad de tanta grandeza como esta? y llorarán y echarán tierra sobre su cabeza para mostrar su dolor y clamarán que terrible que terrible que terrible para esa gran ciudad los dueños de barcos se hicieron ricos transportando por los mares la gran riqueza de ella en un solo instante se esfumó todo oh cielo alégrate del destino de ella y también ustedes pueblo de Dios apóstoles y profetas pues al fin Dios la ha juzgado por amor a ustedes luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino la lanzó al mar y gritó así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará nunca más se oirá en ti el sonido de las arpas los cantantes las flautas y las trompetas no se encontrarán en ti ni artesanos ni comercio ni se volverá a oír el sonido del molino nunca más brillará en ti la luz de una lámpara ni se oirán las felices voces de los novios y las novias pues tus comerciantes eran los grandes del mundo y tú engañaste a las naciones con tus hechicerías la sangre de los profetas y del pueblo santo de Dios corrió en tus calles junto con la sangre de gente masacrada por todo el mundo capítulo 19 después de esto oí algo en el cielo que sonaba como las voces de una inmensa multitud que gritaba alabado sea el señor la salvación la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios sus juicios son verdaderos y justos el ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad el ha vengado la muerte de sus siervos y otra vez sus voces resonaron alabado sea el algerior el humo de esta ciudad subirá por siempre jamás entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono exclamaron ¡Amén! ¡Alabado a tu reina y Señor! y del trono salió una voz que dijo alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen desde el más insignificante hasta el más importante entonces volví a oír lo que parecía ser el grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente trueno que decía alabado sea el Señor pues el Señor nuestro Dios el Todopoderoso Reina alegrémonos y llenémonos de gozo y demos de honor a Él porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado a ella se le ha concedido vestirse del lino blanco y duro de la más alta calidad pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios y el ángel me dijo escribe esto benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero y añadió estas son palabras verdaderas que provienen de Dios entonces me postré a sus pies para adorarlo pero me dijo no no me adores a mí yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco su jinete se llamaba fiel y verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios el todopoderoso como el jugo que corre del lagar en la túnica a la altura del muslo estaba escrito el título rey de todos los reyes y señor de todos los señores después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos vengan reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado vengan y coman la carne de los reyes los generales y los fuertes guerreros la de los caballos y sus jinetes y la de toda la humanidad tanto esclavos como libres tanto pequeños como grandes después vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército y la bestia fue capturada y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse capítulo 20 luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano sujetó con fuerza al dragón la serpiente antigua quien es el diablo Satanás y lo encadenó por mil años el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años pasado ese tiempo debe ser soltado por un poco de tiempo después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años esta es la primera resurrección el resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante mil años cuando se cumplan los mil años Satanás será liberado de su prisión saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra las reunirá a todas para la batalla un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar y las vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la ciudad amada pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió después el diablo que las había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre donde ya estaban la bestia y el falso profeta allí serán atormentados día y noche por siempre jamás y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él la tierra y el cielo huyeron de su presencia pero no encontraron ningún lugar donde esconderse vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros el mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego este lago de fuego es la segunda muerte y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego capítulo 21 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor todas esas cosas ya no existirán más y el que estaba sentado en el trono dijo miren hago nuevas todas las cosas entonces me dijo escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza también dijo todo ha terminado yo soy el alfa y la omega el principio y el fin a todo el que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su dios y ellos serán mis hijos pero los cobardes los incrédulos los corruptos los asesinos los que cometen inmoralidades sexuales los que practican la brujería los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre esta es la segunda muerte entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo ven conmigo te mostraré a la novia la esposa del cordero así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa parecido a un jaspe tan transparente como el cristal la muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía doce puertas vigiladas por doce ángeles los nombres de las doce tribus de Israel estaban escritos en las puertas había tres puertas a cada lado al oriente al norte al sur y al occidente la muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras las cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del cordero el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad sus puertas y su muralla cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada que medía lo mismo de ancho que de largo en realidad medía dos mil doscientos veinte kilómetros de largo lo mismo de alto y lo mismo de ancho después midió el grosor de las murallas que eran de sesenta y cinco metros según la medida humana que el ángel usó la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio la muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras cada una adornada con una piedra preciosa la primera con jaspe la segunda con zafiro la tercera con ágata la cuarta con esmeralda la quinta con ónice la sexta con cornalina la séptima con crisólito la octava con berilo la novena con topacio la décima con crisoprasa la undécima con jacinto y la duodécima con amatista las doce puertas estaban hechas de perlas cada puerta hecha de una sola perla y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio no vi ningún templo en la ciudad porque el señor dios todopoderoso y el cordero son el templo la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna porque la gloria de dios ilumina la ciudad y el cordero es su luz las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad no se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño sólo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del cordero luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida era transparente como el cristal y fluía del trono de dios y del cordero fluía por el centro de la calle principal a cada lado del río crecía el árbol de la vida el cual produce doce cosechas de fruto con una cosecha nueva cada mes las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa porque allí estará el trono de dios y del cordero y sus siervos lo adorarán verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente allí no existirá la noche no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol porque el señor dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre entonces el ángel me dijo todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza el señor dios que inspira a sus profetas ha enviado a su ángel para anunciar a sus siervos lo que pronto sucederá miren yo vengo pronto benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro yo juan soy el que vio y oyó todas estas cosas cuando las oí y las vi me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró pero él dijo no no me adores a mí yo soy un siervo de dios tal como tú y tus hermanos los profetas al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro adora únicamente a dios entonces me indicó no selles las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca deja que el malo siga haciendo el mal deja que el vil siga siendo vil deja que el justo siga llevando una vida justa deja que el santo permanezca santo miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin benditos son los que lavan sus ropas a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida fuera de la ciudad están los perros los que practican la brujería los que cometen inmoralidades sexuales los asesinos los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono yo soy la estrella brillante de la mañana el espíritu y la esposa dicen ven que todos los que oyen esto digan ven todos los que tengan sed vengan todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro aquel que es el testigo fiel de todas esas cosas dice si yo vengo pronto amén ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios por eso no 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 no